Años Feliz deseamos salir Reaños, reaños reaños feliz ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Dijay! ¡Aplausos para el Dijay! ¡Cuál es su nombre! ¿Cuál es su nombre? ¡Buenos litros? ¡Luy Fernando! ¿Aplausos para Luis? ¡Luy Fernando! ¡Aplausos para Luis! ¡Muy bien! ¡El Dijay! ¡Tenemos al final! ¡Hasta las dos de la mañana! Miren la emoción Todos varios parados Todos parados A ver! ¡Vamos arriba! ¡T Klein, lightweight! ¡Délele volumen a la chilopera! ¡Eso! Este es un cumpleaños, no es un funeral. ¡Vamos! ¡Aplaudiendo! ¡Vamos niños arriba! ¡Si no, no hay torta para ustedes! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Dalele un pulito! ¡Vamos! ¡Délele volumen a la chilopera! ¡No se escucha! ¡Que se escuche! ¡En todos los ángeles! ¡Todos San Manuel! ¡Todos San Antonio! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien la cola! ¡Los que tienen cola! ¡Los que no tienen no importan! ¡Los que le faltan, cuidanle a una cama! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aplaudiendo! ¡Vamos! ¡Aplaudiendo! ¡Aplaudiendo! ¡Eso! ¡Uy! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aplauden! ¡Mira la cámara! ¡Saluda la cámara! ¡Ahora mira la cámara! ¡Me está filmando! ¡No sé si no lo ríe grave! ¡No encuentro lo que no tiene! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡ ¡Ahí tenemos la mamá de Atriz! ¡Ay! ¡Qué locura! ¡Ahí tenemos la presentación especial de la mamá! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahí tenemos! ¡Ahora tenemos la presentación del papá! ¡DJ! 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 ¡Dame tu cosita, la hija al papá! Ya, no sé yo, papá le va a dar su cosita más tarde, ¿ya? ¡Ahorita no! ¡No hay que hacer lo grande de los niños! ¡Está muy bien! ¡Vamos! ¡Ahora el papá! ¡La presentación del papá! ¡Sí vio a Antonio Guadánovich! ¡Va a pasar! ¡Ahí tenemos! ¡Arrestino! ¡No ranchero, no! ¡Arrestino boliviano! ¡Tenemos! Porque su mamá es más puertorriqueña y dice, ¡puro, dame tu cosita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está Almita! ¡Con tanta emoción Almita! ¡Tiene! ¡Dene volumen! ¡Volumen! ¡La palma! ¡Eso es! ¡Ap Woods Ahven! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy! ¡Es la palma, la palma! ¡La palma! ¡La palma, la palma! ¡Señores! ¡Señores! ¡Ese mi menudo es la Excellence especial! ¡Qué demano con anista! ¡¿Qué demano con a calibration! ¡Qué demano con un problema! ¿Qué demano genera? ¡Nooo! ¿Qué demano? ¡Eso maje ha den? ¡Ay! ¡Muy bien! En la reunión que tenemos con Almita, su mamá Beatriz Fuerte los aplausos, por lo fuerte, los aplausos, tú un copresente Qué linda, qué linda presentación de Almita Con sus papás y les damos la confía bienvenida a todos los niños Tome asiento que no hay más que tocar Ya todo me asiento, tome asiento Muy bien, vamos a seguir en este momento Alma, 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 mira Le encago por favor, los globitos, hay globitos, ¿no? Mi esposa es un neto muy corto Un brazo de infancia para atrás Hay un profesor aquí Ya un brazo de distancia, muy bien, ahora sí Ya suelten su bracito, firme Firme, así Eso, firme, muy bien, eso Mírense frente a frente Callate, bojo Tu nombre Rafaela Rafaela, tu nombre Sara, ¿es tu nombre? Sara, ¿es tu nombre? Sara, ¿es tu nombre? ¿es tu nombre? Ah Cairri No hay más que empecemos a no hablar de corte Ay, mi bebé hermosa ¿Cuál es su nombre, mía? Venga para acá, venga, venga Aplausos para ella, por favor, aplausos Déjame un aplauso ¿Tu nombre, mía? ¿Tu nombre? Camila 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 Camila, Samila Alison 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 Alison, ¿tu nombre, campeón? Jefferson Cholero ¿Cholero? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es el solero o cholero? ¿Ah? ¿Qué es el solero o cholero? ¿Ah? Ninguno Ninguno ¿Cuál es tu nombre? Bruno Bruno ¿Tu nombre? Daniel Daniel Helber Helber ¿Ah? Fabián Fabián, muy bien Fabián Ya estoy matito Y bienvenido a todos al cumpleaños ¿De quién? ¿Cumpleaños de quién estamos celebrando? Alma Alma Alma, ¿cuántos años está cumpliendo Alma? Dos Dos ¿Se le menerde? Dos, no, dos, dos Dos, solamente dos Dos, uno y dos ¿Sabe contar vos? ¿En inglés? No No sabe inglés ya ¿En Aymara? No ¿En Quechua? No ¿En Guarané? No Ya muy bien Vamos a estar atentos para ver Ahora sí ¿DJ? ¿Dónde está el DJ? Ponga música Ponga lo que se llama Mix Música y Partido Mix para bailar Con los Mix Movedad Que no Mix sih Injante ¿De qué pongo? Ponga música una vuelta, eso caramba vamos a pasarme ahora vamos a hacer más ejercito, más ejercito por favor, más ejercito, más ejercito eso bravo vamos para allá una vuelta eso caramba vamos para allá eso es una vuelta eso vamos vamos oye eso saltando una vuelta una vuelta no no eso vamos eso eso oye no te escapé una vuelta vamos te van a ganar premio te van a ganar premio te van a ganar premio 10 premios 10 premios vamos vamos una vuelta uno 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 Giselle Giselle y... Ya hasta ahí no me lleve Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moviendo! ¡Rompa que se piso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver estoy mirando la pareja El que no baile se va a sentar ¡Vamos! 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 Usted va a estar con ella ya Ella va a estar con ella ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Eso! Ahora sí, estamos en compañía de papá, mamá, Almita y todos los invitados, vamos, estamos haciendo las borrillas, vamos, 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 una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita, Eso Otra manita Para el otro lado Eso Vamos Vámonos 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 Es la ley que tiene los papás Para cobertarla Y ustedes también Que están con visitados De secciones Eso Eso Venga Venga Eso 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 Vámono Vámono Vámonos 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 vamos cancha tenia vamos 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 bailando una gotita una gotita tenia yos 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 oye venida para que los soldados no te hagas ilusiones ya muy bien ahora si aplauso para ellos por favor aplauso para ellos 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 Vamos, vamos Vamos, eso Bailando, bailando Una bolita Eso, mira Giselle Vamos, una bolita a Giselle Eso Aguanta regala Con la mamá, con la tía Ven aquí, aquí a Giselle Fuertes aplausos para Giselle Por favor, ¿dónde estamos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso es! ¡Qué lindo, qué lindo! Ahora sí, le regala Este regalito, por favor, para Jefferson, por favor ¡Aplausos! 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 Muy bien Acá regalito para ¿Dónde está? Aquí tenemos, para tu nombre ¿Cuál es? Sara y Daniel Daniel Para salir, por favor ¿Dónde está Almita? Anote la Beatriz Silve Fuertes los aplausos, por favor Fuertes los aplausos Por haber concursado Por haber participado Y aquí tenemos ¡No te va a llevar! ¡Se volvemos! Eso para Daniel ¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Vamos, dale! ¡Bainando! ¡Bainando, bailando, bailando! ¡Vamos, llévenos! ¡Apá, él, abu! ¡Vamos! ¡Vamos, cuida! ¡Cuando se apague la música, recién se siente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene la mejor tarea acá, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gaso! ¡Competencia, doña Patrisa! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Así se va a irla! ¡Eso! ¡Vamos, vía! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ah, se está! ¡Eso, es gran falta venga! ¡Présimo! ¡Venga, pa' voy ya! ¡No, pata ya, persona mayor! ¡Mirá, como aplastarla así como la niña! ¡Venga, hombre! ¡No! ¡No, no! ¡Bailando, bailando! ¡Venga para acá mamá! ¡Venga para acá mamá! ¡Venga mamá! ¡Como la serpiente! ¡Venga para acá mamá! ¡Epa! ¡Vamos mamá! ¡Eh! ¡Puedes! ¡Así gana, así gana, así gana! que anda por Dios buscando una parte de su corazón y se usan una parte de mi corazón y se usan y se usan suelta, vuelta, vuelta vamos, siga, siga, siga una vuelta, una vuelta una vuelta, moviendo la cola a esa pero toda la vida ¿Qué llegó primero ayer? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? ¿Quién dice ella que llegó primero? ¿Quién llegó primero? Bailando, bailando, bailando. Baila, baila, baila. Eso, bailando. El cielo es arriba del gallo. Baila, baila, baila. Eso, muy bien. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Muy bien, casi se me fue al aire. Y ahora tenemos la ganadora, señoras y señores. Fuerte los aplausos para la señora Beatriz. Fuerte los aplausos para la señora. Eso. Y no está bonita que tanto llora por mí. Regálenle un regalito a cada una, por favor. Ya por haber participado. Fuerte los aplausos para Rafaela. Fuerte los aplausos. Y para doña Miriam. Todos están los aplausos, señores y señores. Todos están los aplausos. Déjenme coger la pechuga y el pollo. Muy bien. Sí, señor, ¿qué dices usted? Sí, quiero que la gente están vieta. Que se haya mojado. ¡Aro! ¡Cabeza! ¡Va a sentarse! ¡Abroso, para alguien! ¡Para todos están los aplausos! ¡Cabeza! ¡Dejala que me mire, pues! ¡Ya cabeza! ¡Barriga! ¡Hombro! ¡Ay, por qué hombre! ¡Hombro, los peoros! ¡Aplausos para ella, por favor! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ya, muy bien! ¡Ahora sí, cabeza! ¡Rodilla! ¡Rodilla, rodilla, 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 rodilla! ¡Se sienta! ¡Aplausos para ella, por favor! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ven a hacer más acá, por favor! Este juego se llama Hacer lo que yo digo, no hagas lo que yo hago. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Narillata dijo! ¡Cabeza! ¡Narín! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabeza, narillata! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cabeza! ¡Hombro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aunque se vaya lo correcto después! ¡Que hace así, ya pierde! ¡Hombro! ¡Pie! ¡Aplausos para ella, por favor! ¡Aplausos para ella! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lleva cabeza! ¡Hombro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella se va a hacer! ¡Para ella se va a hacer! ¡Cabeza! ¡Hombro! ¡Hombro! ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡Escaparon! ¡Se salvaron! ¡Dos! 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 ¡Ay, dos! ¡Pate de una! ¡Ya! hombro barriga hombro barriga rodilla pie aplauso aplauso muy bien vengan por acá a la cámara frente por favor vengan a la cámara frente señora Beatriz, señor Antonio, Anita le dan los regalitos por favor los regalitos los regalitos y aplauso, aplauso por favor, aplauso para ellos aplauso aplauso que los otros de mi que los otros de mi que nos cumpla feliz que deseamos a ti que nos cumpla feliz que nos cumpla feliz vamos vamos y va a toplan la velita vamos tres deseos tres deseos vamos 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 se va a toplan la velita va a soplar la velita sople ayúdale papá mamá ayúdale papá ayúdale papá ayúdale papá ayúdale papá ayúdale papá sople eso aplauso aplauso eso muy bien hay una canción más espere paciencia 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 cierra tus ojos después la va a morder para jugar a la mamá listo ya hay la palma ahora sí todos estamos contentos en el cumpleaño número 2 ya está eso todos todos vamos así bailando todos estamos contentos eso 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 ahora sí hay una torta para que la muerda la va a morder la torta la va a morder muérdala papá mamá yo quiero que la ta le para la torta de una verilla queremos que muerda la torta queremos que muerda la torta queremos comerla la torta ya 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 queremos eso queremos que muerda la torta queremos que muerda la mamá ¡ah! ya la muerdas eso ¡Bien! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora siéntense por favor papá, mamá. Ahora viene la sesión de fotos, ¿ya? ¡Ahí papá, mamá! ¡Venga, papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vamos! 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 ¡Várate! ¡Vengan a este lado! ¡Quietos! ¡Vayan a este otro cancho, ¡allá! ¡Vayan a esperar allá! ¡Vayan más allá! ¡No se acercan a la silla! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!